Sí, dígame, este, sí, buenas tardes, ¿está la señora Lozada? Este, sí, sí está Lozada, pero ya, ya se le está quitando Ah, este, o, ok ¡Qué pachullo, motherfucking and a bitch! Ya estoy de regreso con ustedes, ya tiene caso, estábamos en YouTube Como podrán ver, mi nuevo set es navideño, porque estamos en la fecha Y bueno, comencemos con el tema, así que es este Ahora con ustedes, ya, sí, me quieres Y, comenzamos La verdad es que no sé por qué se me ocurrió esto Pero, de todos modos, hablaré de Santa Claus Santa Claus es un güey que vive en el polo norte Y yo, en lo personal, siento que tiene cara de maníaco Y le regala juguetes a los niños Actualmente eso se les llama pedófilo También dicen que él fabrica los juguetes que regala Ese cabrón es un raro También de eso está su risa No se puede reír de otra manera, como jajaja Jeje No, que, jo, jo, jo A ver, ¿qué es eso? Pero ya como que sea, dejemos de mascar al pobre Y pasemos con otra cosa Muchos me preguntaron que por qué hubo un tiempo En que ya no subí videos Y bueno, la verdad es que me... ¡Secuestraron! Así es, me secuestraron Y por eso estuve un tiempo ausente Y es que casualmente traía una cámara Y pues logré grabar todo lo que pasó Y aquí se los muestro Ah, por cierto, aquí nada desactuado Todo es en serio No, nada Ni las peleas Ni la caída No, nada desactuado Ni es nadie que conozca que vaya a secuestrar O no Es solo un secuestro normal Como debería ser Y es que la verdad un video como estos Ya me lo habían pedido en Halloween Pero como dije no puede estar Porque me secuestraron Bueno, ahora sí Aquí les dejo el video ¡Suscríbete al canal! 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 Que bonito